Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de piel ¿Quién te vio a romper? Tu corazón de papel El canto ya es poder, yo te daré el valor Que se está en mi compañía Eres tu amigo que estás a barrer de haber Cantar la alegría Que el tiempo pasó, pasó, pasó De ir a tu cazador Y un día te fuiste sin decirme adiós De ir a tu cazador que como un tonto yo me enamoré De ir a tu cazador que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reír No te oigo bailar No te oigo bailar De ir a tu cazador que como un tonto yo me enamoré De ir a tu cazador que como un tonto yo me enamoré De ir a tu cazador que como un tonto yo me enamoré